Ahora si, inicia el partido y ya juegan Camilo y Garly Bueno, inició este juego, vaya por Dios, se quedó el marcador del partido pasado y Camilo ya pone el primero Esto, no sé si va a ser un baile o... No sé si va a ser un baile o... Bueno, ahí va Camilo que ya se bailó Ah, Garly que está el segundo Parece que... Este partido si no lo va a poder ganar Peñarol Está... El balón en la portería, ahora aguanta Garly, se demoró mucho, la perdió está Camilo, rebote arriba Se bugueó el valor Garly no volvió a ganar la posesión... ¿Qué está haciendo? Ok Un saludo para Juanca ¿Qué me perdí? Ok, eso entró de milagro... Eh, ¿tú estás viendo el stream Interfang? Eh, me puse a dibujar un momento, pero... Estoy oyéndote Sí, 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 ya pasó el partido interesante, claro que sí Alto torneo No, pero seis minutos, va a ser seis minutos de Garly siendo opos... O no, o no, porque puede ser el primero, aguanta la posesión, se da la vuelta, se lo bailó al arco, muy lejos Recuperación, recuperación, vamos, vamos Garly, daimelo bien Uy, ah, pasado, güey, no, eso es una... Ojo que ahora la perdió Garly, que está Camilo con el arco solo, le pegó... Gol Gol Con el tercero Uf Uno es el Camilo, ese man Nache Vieron Nache 0-3, Diexo, ¿cómo ves a tu teammate? Ay Ay, yo tengo muteado a Diexo Oh 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 Garly, galar, es como ir lejos, patio Por tu puta, verga Y luego te preguntas por qué, güey Bueno, ojo, recuperó ahí Garly, la posesión del balón, la manda larga Garly, aguanta, la perdió Garly, que está Camilo, aguanta, carga la ulti, está... Gol de ulti Cayó Y Garly ni la intenta bloquear porque seguro ni siquiera tenía ese conocimiento, chat El cuarto Wow Bueno, eh, no la puedes cargar desde tu mitad de la cancha Ah Ojo, la tiene, está, la cargó porque ahora sí se lo barré y es el primero Quedan cuatro minutos, pueden pasar muchas cosas Vamos Muchas cosas Vamos Vuelven pasar cositas Ahí va... Alguien quiere hacer cambio, pregúntase O sea, quiere hacer que yo entre el partido Uf, pero eso va a ser un en juego de coordinar Ojo que ahora tiene el balón Camilo que la perdió Garly, luego va Camilo de vuelta Está y cayó el quinto Se vuelven a pagar las decisiones Porque parece Porque parece que esto se iba a terminar en papeada Categoría de partido, papeada, chat Esto es una papeada de las reales Wow Ya regreso Hace mucho que no veo uno Ahí ¿Qué hizo, chat? Me quedé Bueno, vaya por Dios Me fui cinco segundos y ya cayó el sexto En fin Este... Va Garly que aguanta la posesión del balón Tres minutos treinta Nadie entiende mi dúo Nadie entiende mi dúo Alguien con eco Alguien con eco Parece Aguanta el balón Camilo la perdió Le bota en la pared Está Garly que vuelve a perder la posesión Sigue Camilo para el séptimo Quedan tres minutos y tres goles Quizás Camilo rebote Aguanta la para el portero Está intentando hacer Tiene la ulti La volvió a perder Se va re mal Gol de Camilo 1-7 1-7 1-7 Aquí se fue todo el esfuerzo de Diexo En siete minutos Se lo... O sea se lo despapearon Camilo carga la ulti Y vuelve a caer Otro más Está el octavo ¿Barça? ¿Se viene Barça? ¡Nooo! ¡Nooo! Vamos Peñarol Vamos Peñarol Garly si estás en otro gol Le das a Minis Le das a Liri y yo entro Luego va a hacer más cambio Va a hacer cambio Camilo aguanta la posesión Rebota en la... De Px Paredes Sigue Camilo Aguanta el balón Dios diexomotivo a Lobos No le andes diciendo Que es una basura Y que mejor Es un mejor esfuerzo Que ya Dios un mejor esfuerzo Que descanse Ya para otro ¿Qué está haciendo Camilo? Bueno También lo que está pasando En esa portería Te estás diciendo Gol de Camilo Es la última No puedo Garly la carga Le pegó No Eso no va a llegar A Puerto Ahora la tiene Camilo Se bajó mal Garly Camilo para el décimo Ya Esto está Recontra liquidado Una victoria Una derrota Para Peñarol Camilo Está intentando pasarla Por encima del portero Míralo Y Garly Nada, soy yo Nada, pero soy yo That game Y cara el décimo Eh Está Están diciendo Está diciendo Full Games en el chat Camilo Te amo Ojo Que ahora Garly Aguanta el balón Está para el segundo Al arco Gol De Peñarol Me buggearon El marcador Del stream Claro que sí Ojo Dos goles más De nacional Y se puede venir Real Madrid Barça No tomatito No tomatito No tomatito Tendría que hacer un gol A 5-3-1 Ojo Que va Garly Al arco Rebote La paró el portero Camilo se quedó quieto Ya Parece que Para él Que el tomatito Diga tipo Si remonta Garly Garly Se da la vuelta Garly Ahora va La contra Para el nacional Camilo Aguanta Ganó la posesión Y eso que Garly Tenía la vuelta Mala barriga Camilo Sigue Al arco Rebote Pero Recuperar a la Garly Por favor Vamos Garly Qué troll Qué troll Camilo Vamos Garly Camilo Al arco Otro rebote Porque le sigue pegando Al portero Dejaron al portero Muerto Y se mete Con el balco Dios Garly Por qué Dios Dios 17 segundos Y esto ya Lo tienen así Hermano Sí Debería que lo tienen así Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y el doceavo Vaya por Dios Real Madrid Barça Cuarenta y siete Un segundo más Nadie entiende Mil Mil Tres Milos Un segundo más Un segundo más Dejaron al darme